Nosotros estuvimos ayer manifestándonos en tribunales de manera absolutamente pacífica con todas las organizaciones que acompañan este proyecto, organizaciones de derechos humanos y obviamente es un fallo que nos avergüenza, que repudiamos, que habla a las claras del estado de situación de la justicia, ciertos sectores de la justicia en la Argentina que son presionados. En el caso de la ley de medios podemos decir que hay poderes económicos muy fuertes que presionan y condicionan la justicia, digamos, y en el caso de lo que ocurrió en Tucumán podemos decir que las mafias están escondidas, un poco ocultas, evidentemente han jugado lo suyo y han presionado para lograr este fallo que es vergonzoso, pero bueno, ya estamos en movimiento y bueno, por supuesto, tanto desde el legislativo, desde todas las instancias que tiene el estado, vamos a tomar las medidas necesarias para tener una justicia cada día más consustanciada con la democracia y con los intereses de nuestro pueblo. Hay una situación general de la justicia que tiene que iniciar, como lo decía ayer la Presidenta, un debate muy profundo entre los argentinos y avanzar, como lo hemos avanzado en un montón de aspectos, sobre las rémoras del pasado, sobre las rémoras de distancias o de aspectos institucionales que fueron fuertemente condicionados por el poder económico en la Argentina y que nosotros tenemos que transformarlo de manera definitiva. Todo lo que tenga que ver con profundizar la democracia en la Argentina para el poder económico, para el poder omnipresente del grupo Clarín, siempre va a estar viciado de política, para ellos democratizar es sinónimo de politizar en el sentido denigratorio de la palabra que ellos instalaron durante toda la década del 90 a partir del poder de fuego de sus medios de comunicación. Nosotros creemos que es todo lo contrario, ahí donde avanza la política, avanza la democracia, avanza el pueblo. Así que nos tiene sin cuidado lo que puedan decir aquellos que fueron hegemónicos y que de alguna manera inclusive cercenaron el debate en la Argentina durante tantos años.